Ya los habíamos visto, ya como no, ya son como que de cajón, nos acercamos aquí a este bochito que lo vi desde hace un ratito, me llamó la atención bastante el color Como ven, miren nada más, desde hace rato que llegué me di cuenta que este auto es el que se ha estado robando varias miradas, no sé si sea por el color, porque para mí en lo personal es un muy buen color, bastante bonito, bastante limpio Y los interiores en camel se ven, de verdad se ven chidos, como los ven Muy bonito carro, si conocen al dueño amigos, etiquétenlo, díganles que su auto está aquí en Low TV Show Y miren de aquí, de este lado nos encontramos este bonito MK2, que trae toda la chachara, vamos a verlo aquí primero de frente Miren esa hermosura Este yo no lo había visto en los eventos, no había tenido esa oportunidad, pero pues miren aquí está, bonito, bonito, bonito Y pues miren aquí este otro color verdecito, mucha banda luego pregunta que marcas son los accesorios y todo eso Pero al parecer son peras Ahí está, Low Bres Y un buen dato a toda esa banda que anda en busca de accesorios Vamos a verlo aquí de frente De nuestros amigos de Grunen, de igual manera de Guionce Aquí está, que tal está, que hermoso En este lado nos encontramos la canica, al parecer así es el nombre de este bote Miren algo super chingón, miren estos rines El frenado que trae Se ven super, se ve muy bonita la combinación, no sé que les parezca a ustedes Y más aparte lo que son estos rines El verlos en el original es algo impresionante Vamos a ser bastante honestos Se ven bastante los detalles, bien trabajados, bien pintados Toda la tornillería y todo ese asunto Pues bueno, ahí están Vale, vamos a verlo un poquito más de este lado Y ahí está amigos, véanlo, aprecienlo Este carro le tomamos una fotito hace rato Y pues bueno, ya la van a estar ahí viendo lo que es en el canal de Low TV Show Y en la página de Volkswagen amigos Recuerden seguirnos en ambas páginas Pues bueno, ahí están, de nuestros amigos de la famosísima Ahí está este hermoso auto Y la agarramos